Bueno, vamos a poner el audio. Este audio es así, para que usted lo entienda. Esta chica a la que nosotros hemos reporteado hace un ratito, esta chica fue víctima del hecho que ella misma describió, se fue a su casa, le contó a su madre, hizo la denuncia en el polo, bueno, está interviniendo la justicia. Mientras se desarrollaba todo eso, la chica se desahoga denunciando este hecho en Facebook. Ni bien publica en Facebook, alguien que ve esa publicación se siente identificada porque a ella le pasó lo mismo. Entonces se ponen en contacto y le manda un audio que le habría mandado este supuesto masajista a ella frente a una situación igual. Escuchen ustedes la descripción que hace este hombre de su trabajo, que por lo que hemos escuchado recién de la presidenta, de la asociación de masajistas, etc. No, no es masajistas, es de asociación de cosmetología, cosmiatría y estética profesional, no se podría hacer. Escuchen por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, sí está bueno que siempre las personas tienen que expresar lo que sienten. Y bueno, si vos te sentiste en ese momento incómoda, me debiste decirlo, ¿no? Mira, ¿sabes qué? No, yo ahí no me voy a bajar nada, tapame, porque yo te tapé. Te hice todo lo que es el masaje, todo lo que es de ovarios, nunca, jamás te pase el dedo, te hice, ¿cómo se dice eso? Sexo tántrico. Masaje tántrico y masaje sedativo ya es otra cosa, ¿me entiendes? Es tocarte, tocarte, tocarte tu parte íntima hasta que vos tengas, como se llama, orgasmo. Pero no, eso no fue así, fue solamente masaje, todo lo que es la parte de los ovarios, para que vos podás orinar mejor, te hice drenaje en las piernas, te hice drenaje en los senos, en el pecho, en la contracción en la columna. Es todo muy raro, una descripción muy rara de la intervención profesional. Él responde a una pregunta que le hace su paciente, le dice, che, pero ¿qué me hiciste? Llegué a mi casa, me siento mal, ¿qué me hiciste? Entonces le manda ese mensaje a él y él le responde, no, que esté tranquila, que mirá que me pasó esto, no te... Y te sentiste incómoda, me lo tenés que haber dicho. Claro, quiere decir que le pidió que se quite la ropa, porque si te hubieses sentido incómoda, me hubieses dicho que no te la quite. Y eso no es una práctica que corresponda. Y no te dice sexo tántrico, le dice. Sí, sexo tántrico. Bueno, la verdad que describe un poco la situación este audio de la forma que trabaja este muchacho. Por lo que sabemos, antirreglamentario. Sí, sí, totalmente. Un audio tiene una voz y el otro otra... Sí, acá se nota que es extranjero. Se nota que es extranjero. Es extranjero. Bueno, bueno, escuchen este otro audio que nos envía una persona que es profesional del rubro, mire. Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Estoy escuchando esto que estás pasando sobre las esteticistas. Y la verdad que, bueno, yo en el 2010 hice la... ¿Cómo se dice? Hice el curso este que están hablando de Cometología y Cosmeatría. Y, bueno, yo alquilé también para hacer la crío, porque también hago estética corporal. Y ya me recibí hace muy muchos años, casi 20 años. Y yo tuve una charla con uno de los que alquilan y le dije por qué alquilaban a cualquiera, porque le alquilan a gente que no es esteticista en los aparatos. Y me contestó de que no hay ninguna ley que regule a quién se le alquila, a quién no. Y que la persona tenga conocimiento del cuerpo suficiente como para que ellos lo alquilen. Por eso pasa lo que usted está diciendo, de que por ahí queman o cosas así. Me gustaría que eso también se investigara o se hablara el tema de ese. Bueno, hay un... ¿Cuál es el tema? Nadie controla. Claro, exactamente. Porque, a ver, ahora que está la... Mirá vos el flanco que van a tener que rever. La habilitación digital de negocio. Que nadie te va a ver lo que estás haciendo ni lo que hiciste, porque, bueno, para facilitar. Pero esto es una cosa que trabaja con el cuerpo humano. Exactamente. Vos habilitás este negocio. El tipo está habilitado, puede trabajar, hacer lo que quiera. Y hasta que va la municipalidad a controlar, a ver si el tipo puede trabajar, pasaron... Ya hizo desastre. Claro, pasaron tres meses, cuatro meses, cinco meses. Es una actividad complementaria. Cuento esto, no es que esté pasando todos los días. Sino que por ahí aparecen los grises o los huecos o los flancos que tienen las normas. Una actividad complementaria de, si se quiere, la salud, la medicina. Claro, claro. Absolutamente complementaria es que esto tiene que estar regulado y totalmente controlado. No sé si por el municipio, por el Ministerio de la Salud. Y el municipio, por lo menos, habilita el negocio. Y para habilitar un negocio vinculado a la salud, tiene que haber un profesional. Y sí. Acreditado. Una supervisión o supervisación del Ministerio de Salud. Exactamente. De alguna persona que conozca, como es, como lo decía recién Laura, digamos, cuáles son las formas. Las formas. Cómo es la modalidad para poder trabajar con una persona que quiere hacerse un tratamiento. No precisamente esto. Sí, sí, no, no es esto. Bueno. Hay como una línea muy finita también. Sí, muy finita, muy finita. Porque bueno, nosotros somos improvisados. Generalmente en la Argentina somos improvisados y muy flojos de control. Muy flojos. Muy flojos.